Muy buenas discapas y discapos, bienvenidos un día más al canal de un discapantrefogones y hoy vamos a preparar unas mini pizzas y como base vamos a utilizar unas obleas de empanadilla que me sobraron de otro día, que aquí no tiramos nada. Así que si quieres saber cómo se preparan, no te muevas, que empezamos. Colocamos las obleas de empanadilla en una bandeja de horno y ahora añadimos una cucharada de salsa de tomate encima de cada oblea, procurando que quede lo mejor repartido posible. A continuación, espolvoreamos un poco de orégano por encima. Ahora ponemos un poco de queso rallado por encima, el queso que estoy utilizando es un queso emmental, pero vosotros podéis usar el queso que más os guste, aunque yo os recomiendo un queso que se funda bien en el horno. En este plato tengo unas aceitunas negras cortadas en rodajas, unas salchichas también cortadas en rodajas, unos trocitos de bacon y una lata de atún bien escurrida. Con estos ingredientes voy a preparar dos mini pizzas distintas, una sera de aceitunas negras y atún y la otra de salchichas y bacon. Cogemos las rodajas de aceitunas y las vamos colocando sobre la oblea, que queden bien repartidas. después añadimos el atún. ¡Suscríbete al canal! Y ahora cogemos las salchichas y al igual que las aceitunas las vamos colocando sobre la oblea. ahora cogemos el bacon y lo añadimos también junto con las salchichas. por último volvemos a añadir un poco de queso por encima. y las llevamos al horno, que debe estar precalentado. Las dejaremos unos 10 o 12 minutos a 180 grados centígrados. Pasado ese tiempo, las sacamos del horno y ya estarían listas para comer. Y este sería el resultado de unas mini pizzas con base dobleas de empanadilla que están espectaculares. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. ¡Nos vemos en la próxima receta! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!